y oral en los ordenamientos legales del Estado de Quintana Roo, provocó la abrogación del Código Procesal Penal del Estado y, consecuentemente, un vacío en la legislación penal local. Esto es, el Código Penal del Estado, cuyo contenido es la tipificación de los actos y hechos considerados como delitos, dejando en la ley procesal penal abrogada las disposiciones legales que determinaban como graves algunos de esos delitos sin la posibilidad de ser aplicables a los nuevos juicios orales penales. Como consecuencia de lo anterior, en la actualidad dicho vacío legal impide a los juzgadores penales en Quintana Roo imponer la prisión preventiva oficiosa en los casos de procesos penales seguidos por los delitos previstos en el título cuarto del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, es decir, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad que comprenden corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual infantil, venocinio, violación de la intimidad personal o familiar, venta de niños, niñas y adolescentes, y usurpación de identidad. En esta tesitura del mandato constitucional no existe en Quintana Roo alguna disposición aplicable en los juicios orales penales que determine como graves los delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad y, consecuentemente, no es posible imponer a los presuntos sujetos activos de tales ilícitos la prisión preventiva oficiosa que algunos casos resulta necesaria dado el alto impacto social de los delitos investigados. Bajo este orden de ideas, es importante señalar que México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no fue hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, al especificar que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, es decir, todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, tanto federal como local, tienen la obligación de tomar en cuenta el interés superior como como una consideración primordial y promover, respetar, proteger, garantizar los derechos de las personas menores de edad de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El interés superior de niñas, niños y adolescentes demanda una verificación especial, atención de los elementos concretos y específicos que identifican a las y los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten su interés es más estricto que el de otros casos de protección de derechos, especialmente en el ámbito jurisdiccional. El interés superior de niñas, niños y adolescentes es un principio orientador, así como un método exploratorio que sirve para guiar en la toma de decisiones relacionada con cualquier norma jurídica que debe aplicarse a un menor en un caso concreto. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección y los derechos especiales de estos. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una protección especial, por ello, la tutela de sus derechos debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que, ante cualquier conflicto de interés de igual rango, primará el interés superior de las y los menores y adolescentes sobre cualquier otro tipo de interés legítimo que pudiera concurrir. Por todo lo anterior, resulta necesaria una reforma al Código Penal del Estado de Quintana Roo para concluir, incluir una disposición legal que determine los delitos que deban ser considerados graves, casos en los que se podrá imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, disposición que en su momento existía en el abrogado Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo. En consecuencia, pongo en consideración de esta legislatura la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 14 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Único, se adiciona el artículo 14 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Artículo 14 bis, se califican como delitos graves para todos los efectos legales los previstos en los artículos siguientes. 1. Corrupción de personas menores de edad o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, artículo 191. 2. Pornografía infantil, artículo 192 bis y 192 ter. Turismo sexual infantil, artículo 192 cuarte. 4. Lenocilio, artículo 193, 5. Violación de la intimidad personal o familiar, artículo 194 bis, 194 ter y 194 cuarte. Venta de niños y niñas y adolescentes, artículo 194 quinques. Y de la usurpación de identidad, artículo 195 sextis y 195 septies. Diputada Judit Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo.